Pier, la ilusión que me condena a verse un enemigo Ya lo volé con el insolente, ya lo dejé para libertad Abrazado a la ilusión que me condena Me acomodó la mochila más pesada Recuerdos ingratos lamentan la presencia Y esa oscura sombra me acechaba Pero ahora estoy abrazado a esta ilusión que me condena a verse un enemigo De que me condena a verse un enemigo De la ilusión que me condena, de la ilusión que me condena No sentimos llegar Una ilusión que me condena Amanecí con ganas de pegar el grito Me parta de algo Por nuestro portuano en cada vez Aguantando morenones que nos olvides Sin timbrándome de lleno A la libertad Abrazado a esta ilusión que me condena a verse un enemigo De la ilusión que me condena, de la ilusión que me condena Me atrapa una vez más Me haciendo llegar Me haciendo pena Me provocará Me provocará Me atrapa una vez más Una vez más Una vez más Una ilusión que me condena Una ilusión que me condena Una ilusión que me condena La ilusión que me condena La ilusión que me condena para siempre Tiene nombre y apellido Se llama Pierre El Mascapito Este video ¿Vos querés el mascapito? Ahora no sabe lo que es mascapito Loco El mascapito ¿Qué loco? masca o no masca loco así de frente voy a leer la historia no, pará yo no venía a ver al pollo